Señor, mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas miran Al oír tu voz En los potentes duenos Y ver brillar El sol en su ceniz Mi corazón El donna la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo desplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón El donna la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón El donna la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Quán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Suh Quán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande Lo que nos va a dar